Bueno pues hoy os traigo un tema que es que llevo en mi bolso He visto un montón de vídeos y bueno y la verdad que me apetecía hacerlo ahora a mí Así que nada, os presento mi bolso que es este, a ver, uff Es así, no sé exactamente de qué está hecho, no es hilo, no sé, pero es chulísimo Y es de Daya Day, me costó 15 euros Es el bolso que he ido utilizando algunas veces en verano y ahora estos días de clase es el que también llevo algunos días O también para salir o lo que sea durante el día, no por la noche Por la noche suelo utilizar bolsos pequeños Y ya luego pues en cuando empiece el frío un poquito pues cambio a uno más oscuro Bueno pues yo al principio empecé utilizando bolsos pequeños Me encantan los bolsos y bueno y era bolso pequeño Y cuando me compré uno grande dije bueno y de qué lo relleno Porque no sabía de qué rellenarlo Al final tengo uno grande, tengo de todo Yo no voy por neceser ni por nada Yo soy un caos y soy la típica que cuando tiene que abrir la puerta de su casa Se lleva media hora para encontrar las llaves Así que nada, vamos el otro día me encontré un vecino Y me dijo que si me sostenía el bolso o lo que fuera Para que yo buscara las llaves y poder abrir a gusto Vamos porque es que era un caos Así que nada, empieza En el bolsillo este que tienes desde delante Vale, yo lo que llevo es el bonobús Yo no tengo coche, ni moto, ni carnet, ni me lo propongo Uso el autobús o en su defecto el taxi O voy andando o me recogen Entonces el bonobús Y siempre lo llevo muy... Siempre lo llevo muy en mano Bueno, lo dejo ahí Entonces ¿Qué es lo que llevo también? Llevo mis gafas de sol Siempre llevo unas gafas de sol Y normalmente llevo estas Que son unas Ray-Ban Aviador Que son las últimas que me compré de Aviador Y la verdad es que me gustan mucho Son muy chulos Y nada, estas son las que llevo Después Voy a ir sacando ahí A ver Luego Me encanta leer Y por ejemplo para la facultad Tardo aproximadamente una hora Hora y media en llegar Tengo que coger dos autobuses Y Tengo que hacer algo Vamos, no me voy a estar ahí comiendo las uñas O lo que sea Me entretengo constantemente Entonces siempre llevo una revista O llevo un libro Que en este caso El que estoy leyéndome ahora Es el Club de los Viernes Que aunque venga aquí con lanas y esto Es la historia de ocho mujeres Que se reúnen En un sitio de tejer Y cuentan sus vidas Y lo acabo de empezar Pero es chulísimo Y a la vuelta Lo que hago Es que en la facultad Me regalan Me regalan el periódico Así que Nada Y aparte por la calle Y eso van dando el ADN O el que O otro Vamos Así que nada Siempre estoy ahí Muy entretenida Y también lo que tengo Es La Nintendo De S-Litle La llevo en este estuche Así celeste Y A ver Que se lo enseño Y ahora pues Es esta Es la celeste Así Que es muy chula La tengo muy muy limpita Con su plástico protector Pero bueno Y tiene pues Desde que salió la Litel La tengo Así que nada La tengo súper La tengo perfecta Uff Que se me cae el lápiz Y por ahí Y nada Y bueno Y en la cechita esa Pues lo que tengo Es más juegos Y eso Para Para jugar por el camino Después Eh A ver Que más Que más Luego Yo llevo esta libreta ¿Vale? Era una libreta De la revista De hace unos años Que no la he ido usando Ni nada Es que ahora mismo No me acuerdo Pero Era una de moda No sé si era Cosmopolita O Glamour Era de Glamour Creo Bueno Y era verde Era de este tono de verde Pero no me terminaba De hacer mucha gracia Ni nada A mi el verde No me No sé Estoy peleada con el de momento Y entonces lo que he hecho Es que la he forrado Con Con una tela de tapicería Y nada Y me quedo así Y le puse este lazo Y nada ¿Por qué digo que llevo Esta libreta? Porque Viene de formación profesional Y llevo en el bolso Llevo un metro ¿Vale? Entonces Soy diseñadora de interiores Y lo que hago Es que junto con la cámara Con la que estoy grabando Si veo algo Que me gusta por la calle O si veo un mobiliario O si veo algo Le tomo una foto Y lo Esto ¿Cómo se llama? Y me la apunto aquí Me apunto el precio Me apunto donde puedo encontrarlo Y eso Y el metro No es que me vaya A poner en mitad de la tienda A medir con el metro Y nada Pero hay muchas veces Que no sé Que estoy en algún lado O lo que sea Y en mitad de la calle O algo Y me llama la atención algo Y sí Es muy friki O yo que sé qué Pero lo mido Normalmente no lo hago Pero lo que sí hago Es si estoy en un local O algo que de repente Me gusta muchísimo El suelo O la pared O lo que sea Tocarlo Lo tengo que tocar Es algo que Que me atrae Lo veo Y lo toco No sé Es algo Es muy extraño Después Después Llevo esta bolsita Que me la compré Hace unos años En H&M Que La llevo rellena Con mis medicinas Yo tengo un problema Con el estómago Y entonces Pues Tengo aquí todas mis medicinas Por si me pongo mala En mitad de la calle O lo que sea Luego ¿Qué más? ¿Qué más? Luego Llevo mi móvil Este que es el del Sony Ericsson de la mano En morado Sí, muy mono Con dos gestos Un Winnie the Pooh Y una Una puca No Una kipi Soy un desastre Para los nombres Que es el de la mano Que si te llaman Y tal y cual Pasas la mano Pero eso no es verdad La mano Hay que rostarla Diez mil millones de veces Eso no se apaga Y no sé qué pasa con él Pero No sé Es un desastre El móvil Pero a mí me da igual Yo no soy de la que se llevan Mil millones de horas Hablando por teléfono Y odio hablar Por la calle No es que tenga conversaciones Que sean súper interesantes Ni nada Pero es que No me gusta que me escuchen No me gusta ni Que me escuchen Ni escuchar Ni nada No sé Me gusta hablar en mi casa Y punto Entonces Para llamar Y para esto Que he visto Que hay un Perdón si hablo muy alto Pero Hoy muy alto Muy rápido Pero es que Yo me revoluciono Rápidamente Me dan cuerda Y no paro ¿Qué era? Ah sí He visto un móvil Un móvil Que creo que es de Oran Que lo venden Por 20 euros Y como este está Catastrófico Que de vez en cuando Se me apaga la pantalla Que si se lo enciende Que si yo Que sé qué le pasa Pues a lo mejor Me lo compro Porque vale 20 euros Y echa más Y envía mensajes No tengo ni idea De los puntos que tengo Pero Yo qué sé Soy un desastre con el móvil No me hace gracia tampoco No sé Después Después Vamos Yo tengo de todo en el móvil Porque es que esto es un caos Después Mira Uh Lo tengo desenrollado Verán Es que siempre se me estropean los cascos Llevo hipot Llevo el hipot Y el que a mí me gusta Me compré este Había los otros Los nuevos y tal Pero Lo tengo ya desde hace varios años Y el que Es este Es el blanco De 30 gigas Y plateado por detrás Ups No sé si se verá Con qué grabó Ni nada Y Y es el hipoclasic Me gusta mucho Aunque la pantalla sea así Chiquitilla y tal Yo qué sé Es que me meto series O lo que sea Y voy por En el autobús Me lo pongo Y de vez en cuando En vez de escuchar música Me veo las series Y Al final Cuando llevas un ratillo Te metes en la pantalla Y no te das cuenta Que es súper Que es súper chiquitita Ni Ni nada Vamos Después Llevo mis llaves Las llaves de mi casa Que no llevo Ni tonterías Ni llevo de nada Y cuando voy a la playa O lo que sea Pues si le engancho Las de la playa Pero nada Y al final de la cuerda Lo que llevo Es mi pen Que es este del eje Que es muy mono él Me cargué la palanquita Y ahora no baja Se queda todo el tiempo fuera Pero Pero es lo que hay Tengo uno de Que es muy grande Lo único que pasa Que este me gusta La capacidad que tiene y todo Y el grande No sé Hay veces que en algunos Ordenadores Perdón No me entra Así que nada ¿Qué más llevo? Bueno Pues lo que llevo Es ese estuche De las raivas Otro más No es ese Y es de mis gafas Que son estas Que las tengo ya Vamos No tienen tiempo Pero es que Las llevo con estuche O sin estuche Se me van arañando Es un caos Pero nada Pero que son así Que son chulas Vamos Y también lo que llevo Es el estuche De las lentillas Llevo lentillas Porque yo no veo Ni tres en un burro Ni nada por el estilo Por eso a lo mejor Me veis en el Cuando me estoy maquillando Y es en vídeos Que no tengo puestas Las lentillas Porque hay veces Que de los toquecitos Y esto Se me mueve la lentilla Entonces prefiero Maquillarme sin ellas Y luego ya Me las coloco Entonces a lo mejor Estoy ahí Y mirándome en el espejo Pero estoy ciega Porque es que no me veo Vamos Eh Que más A ver Llevo Paquetes de Kleenex Ups Paquetes de Kleenex Llevo un espejito Que no os lo voy a enseñar Es de Nivea Celeste Llevo dos bolis Por si acaso Tengo que apuntar algo Por la calle Firmar algo Escribir algo Lo que sea Pues eso Un abanico Un abanico blanco Ups Por donde se abre Por aquí No sé Me gusta Y si me encuentro Por ejemplo Con el problema Del estómago De repente Me entran Me entran calores Y eso Y cojo el abanico Y en un plis Se me quitan Después ¿Qué más llevo? Llevo Mi colonia de diario Bueno mi perfume de diario Que es de Halloween Y en una edición especial Me compré este Bueno me venía en la caja Era un estuche Con varios tamaños de Halloween Cremas y de todo de Halloween Y me venía este perfumador Para llevarlo No sé si lo veis bien Que ponéis Halloween Y un poquito más arriba Las primas de Jesús del Pozo Y Las mariposillas Y eso Y nada Y no sé Me gusta Y es de flip flip Y Ya Ya Llevo listo para arriba Que luego tengo que salir Un ratillo ¿Qué más llevo? Llevo mi cartera Es súper grande Esta es del Circo del Sol De cuando vine aquí a Sevilla Y nada Me antojo ahí Tiene un detallito Tiene por atrás Para las fotos Y nada Y por dentro Que está muy bien Para meter el dinero Y Y todo Y por dentro Para las ajenas Tiene 10.000 millones De apartados Por dentro Luego ¿Qué más llevo en el bolso? Llevo esta crema Es una crema Para las manos Que huele bien No es que huela Perfecta Ni nada por el estilo Que te la puedes encontrar En farmacias Y no sé exactamente Ahora mismo Donde Porque a mí Me la regalaron En un pack De cosas Y es de la marca Goiby Que se abra así Del este Y Perfecto Te la hecha Y te quedan las manos Súper suavitas Luego ¿Qué más llevo? Y ahora En el bolsillito Que trae el bolso ¿Vale? El resto Lo he vaciado En el bolsillito Llevo lo que son Así Maquillajes Y Y cosas de esas Entonces llevo Lo que es para el día No para el resto Ni nada Entonces llevo unos polvos Estos son de abón ¿Vale? Y son Sueltos En bolitas A ver si se ve Si o no No tiene número Es decir Por detrás No tiene un número específico Ni nada por el estilo Yo tengo varias cajas Y siempre voy Y me compro la misma Vamos Así que nada Luego llevo dos brochos Llevo esta de Sephora Así inclinada Que es así Grandecita y tal Y luego Se puede hasta abrir Y queda muy bien Y luego es Llevo esta chiquitita Que es de Sigma ¿Qué más llevo? Llevo un Brillo de labios Con color Que es el que llevo Ahora mismo puesto Que es el Stay Glossy De Rimmel Y el color No tiene color Pero pone Abajo 92 60 Ah Espérate Espérate Si que pone color 160 Stay Me Rose Os lo había enseñado Pero es que esto es un K Y no creo ni que lo coja a cámara Ups Ahora que salen Estas son mis uñas ¿Vale? Que son buenos mis uñas Ya Que es el color Topo Supuestamente Que os enseñé En el vídeo de mis compras De Elf Pero de Topo No tiene nada Es un color chocolate Súper oscuro Y no sé qué voy a hacer con él Yo os iré enseñando A ver qué hago con mi vida Y luego Llevo Mmm Los coloretes Que llevo hoy puestos El blush Que llevo hoy puestos Que es este de él Y llevo La vaselina Esta De Elif Los de Candy Que cuando estoy súper nervioso Lo que sea Estoy todo el tiempo Haciéndole Tiquitiquiti Tiquitiquiti Pero nada Ahí se queda Y también llevo Mmm Horquillas Siempre me estoy haciendo moños Nunca tengo el pelo suelto De hecho me lo voy a recoger Porque no lo aguanto más Y nada Y así estoy siempre Eh Botellas de agua Etcétera Etcétera No No llevo nunca Eh Soy odita La Coca-Cola Coca-Cola La hay derivantes Y Y nada Siempre llevo una Coca-Cola En la mano Y Y es lo que hay Vamos Tampoco Tampoco Más nada Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo que llevo en mi bolso Que no se os haya hecho muy largo Y nada Os veo en otro vídeo Así que si queréis suscribirse O si queréis ponerme un comentario O lo que sea Pues aquí estoy para todas vosotras Y vosotros Así que nada Hasta luego Un besito